Bien, vamos a volver entonces al Ministerio de Cultura San Borja, porque continúa esta conferencia en torno a los daños que se han presentado en las líneas de Nazca. Alejandro Aguinaga, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, se está pronunciando sobre los daños hechos por Greenpeace. Adelante. ...sabe que justamente pretende encubrirse para no ser descubierto. Y como colofón final de todo esto, lamentamos que un juzgado peruano, el juzgado de Nazca, no haya tomado las medidas preventivas ante la denuncia del fiscal. ...porque de una manera tan superficial, señala que no han identificado domicilio donde notificar a estas gentes. Acuérdense ustedes, cuando hubo el daño por unos ciudadanos extranjeros, no voy a citar nacionalidad, a las piedras de Cusco. ...cuando hubo el daño al candelabro de Pisco, inmediatamente las autoridades reaccionaron y detuvieron a estas personas. Aquí vemos que se ha actuado con lenidad. No se ha querido hacer valer justamente una situación de país, que tenemos que rechazar este daño irreparable. ...y el juzgado de Nazca archiva porque no tiene, o devuelve la documentación porque no tiene la dirección de las personas a las cuales tiene que notificar. Nosotros también, de la misma manera, como Comisión de Salud, notificamos al Ministerio del Interior, al Ministro del Interior, para que colabore en la rápida identificación de esta gente que ya ha dejado el país. ¿Qué mensaje nos deja Greenpeace cuando viene a la COP20 a una reunión mundial importantísima, la más importante del mundo en el medio ambiente? ...y vienen acá 22 activistas y en lugar de dejar un mensaje positivo, lo único que nos ha calado como peruanos es un mensaje de irresponsabilidad, de irrespetuosos a las leyes peruanas y encima han hecho daño irreparable al patrimonio. ...y esperemos, pues, que en los próximos días se puedan concretar todas las acciones que se han solicitado para que el Perú le enseñe a estos activistas que acá no vienen a la casa vacía. Acá vienen a respetar nuestras leyes y vienen a respetar nuestras propiedades. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Seguidamente, damos inicio a las preguntas de la prensa. Por favor, levante la mano, indique su nombre, a qué medio pertenece y su pregunta. Ministra, buenos días. Cintia Garreta, estamos en vivo para ATV+. Lo que queríamos saber es por qué están demorando tanto las investigaciones, ya han pasado 7 días, y aún, por ejemplo, no se sabe el nombre completo del arqueólogo. ¿Es acaso que Greenpeace también está poniendo traba a las investigaciones porque aún no le revelan los nombres? El congresista Aguinaba acaba de decir que han cambiado el nombre al abordar el vuelo. Entonces, queríamos saber qué tipo de trabas son las que están poniendo también. Sí, efectivamente. No tenemos los nombres, número de documentos, tampoco la dirección de las personas que han viajado al Perú, porque nosotros podemos notificar inclusive en el extranjero. Con la dirección a la mano, nosotros haremos llegar a través de Cancillería las notificaciones que el juzgado tenga que emitir. Y, por supuesto, no hemos obtenido lo que hubiéramos querido que nos den ahora. Nombres, pasaportes, direcciones, quiénes son los que han acompañado a Mauro Fernández, porque en la consignación que hacen en la avioneta, aparentemente, todavía esto está en investigación, no son los nombres de las personas que han venido. Ministra, por aquí. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos en transmisión en vivo para RPP. Mi consulta era la siguiente. Bueno, luego de las investigaciones que ustedes han realizado, han podido recabar todas estas pruebas, sinceramente usted considera, supongo que han recibido asesoría legal, que se va a poder sancionar finalmente a los activistas de Greenpeace, ya que, bueno, según lo que ha escrito el congresista Alejandro Aguinaga, al parecer no hay ningún tipo de voluntad del representante de la organización para colaborar con la justicia peruana, ¿no? Bueno, en esta oportunidad él no nos ha proporcionado los nombres ni las direcciones. Lo que manifiesta el representante de Greenpeace es que Greenpeace va a realizar una investigación que tomará un mes aproximadamente, porque van a averiguar dentro de cada una de sus 27 filiales, digamos, quieren saber quién ha producido esta idea, quién la ha organizado y quiénes son los que han asistido. Sin embargo, pensamos que Greenpeace tendría que saber quiénes de sus activistas son los que viajan. Ellos han tenido tiempo para preparar todo esto. Primero, contactar con un arqueólogo que conozca. En segundo lugar, organizar el viaje. En tercer lugar, la pancarta, es una pancarta en color amarillo que iba bordeada todo en negro, o sea que alguien ha cosido esa pancarta, han llevado ladrillos amarillos, es decir, es una gran movilización la que han tenido que organizar para poder llegar hasta ese lugar. De manera que sí pensamos que Greenpeace tiene información que no nos ha proporcionado ahora, pero que sí la tendrá que proporcionar a través del juzgado. Ellos nombrarán a un representante legal acá, con quien nosotros tendremos que proseguir, digamos, todo el trámite legal que esto tiene que hacerse. Tanto en la vía penal, como dije en un inicio, como en la vía civil. ¿Estarían cubriendo a los activistas? Esa es la actitud que ha mostrado. Bueno, aparentemente sí, pues, digamos, Greenpeace tiene que saber quiénes son sus representantes. Mauro Fernández, por lo pronto, sí está ubicado y él tendría que haber proporcionado los nombres de quienes lo acompañaron. Él tendrá que saber también quién es el arqueólogo que los llevó hasta el lugar. De manera que sí, no están proporcionando, digamos, nombres, direcciones y todos los datos que nosotros necesitamos para proseguir con la parte legal, ¿no? Ministra, buenas tardes. Priscila Paredes, de Canal N, aquí. ¿Cómo está? Durante la reunión que ha sostenido con el representante de Greenpeace, ¿se ha tocado el tema de la reparación? ¿Y a cuánto ascendería los daños en términos económicos? No, nosotros todavía tenemos que evaluar. Nosotros hemos hecho una visita preliminar para ver de qué daño y qué magnitud estamos hablando. Esto todavía tiene que cuantificarse por medio del Ministerio de Cultura. Nosotros tenemos que saber si es posible, en primer lugar, reparar. Nosotros vamos a tener que desarrollar un sistema para ver si es posible hacer esa reparación. Luego, hay un proceso judicial que se tiene que seguir y es el juez, finalmente, el que tendrá que decidir.